Música Yo nunca pensé que me iba a tocar, pero pues siempre me ha dicho mi hermana que pues Dios manda pues pruebas a las personas que saben que pueden con eso y gracias a Dios estoy aquí para poder alzar la voz y hacer reaccionar a muchas personas para que se detecten a tiempo. Sueño y falta de apetito fueron los primeros signos de alarma que semanas después le indicarían a Florester Vargas que un tumor crecía dentro de su cuerpo y requeriría tratamiento de quimioterapia. Ella y su familia con ilusión planeaban la celebración de sus 15 años, pero en lugar de eso comenzaron a buscar apoyo para la cirugía y quimioterapia para evitar que este mal siguiera avanzando. Mi mamá buscó formas y mi hermano pues nos estuvo ayudando, fue buscando a mi mamá y fue donde encontró todo lo de gastos catastróficos y ahí fue donde nos sirvió mucho de ayuda porque en sí con un doctor particular nos costaba como 55 mil pesos, entonces en ese tiempo era como de que estábamos planeando mis 15 años y pues era de que, no pues si es de que con doctor particular pues pagar y pues adiós 15 años y era de que algo de que yo lo estaba esperando desde mucho tiempo, ajá, pero gracias a eso las quimioterapias fueron gratis y pues lo único que nosotros era pagar el transporte de Santiago acá y ya lo demás ya era gratis de parte del hospital. Ahora Esther tiene 17 años y hace dos le dieron la buena noticia que está libre de cáncer, pero tiene que seguir bajo revisión constante para detectar si regresa o no. Lo más difícil fue el ver a mi familia porque veías cómo sufría, cómo se desvelaba contigo por estar ahí, mi mamá no dormía mucho, aparte no era cómoda estar en un hospital porque mi mamá se acostaba en el piso, se dormía, entonces aparte con el suero era de estarme levantando como cada 20 minutos, ir al baño y aparte síntomas o dolores que sentía, yo le decía a mi mamá que me abrazaba y yo lloraba y mi mamá lloraba conmigo. El que se cheque en el que no nomás es un dolor de cabeza o un dolor de pie simple, que tal vez pueda ser algo peligroso pero que tal vez no nos informemos o no tengamos como la capacitación de saber qué es, entonces cualquier cosa debemos de checarlo lo más simple que sea porque con pastilla y ya se quita el dolor y pues no. Detectar el cáncer a tiempo puede salvar la vida de los pacientes sin importar la edad a lo que lo desarrollen. Con imágenes de Juan Sillas para Nayarit en Línea Televisión, Denise Rivera.